¿Quieres monetizar tu canal de YouTube? Entonces, este video es para ti. Hola, yo soy Zongo y junto con Filmora, hoy te vamos a enseñar la mejor estrategia para conseguir las 4,000 horas de reproducción que te pide YouTube para monetizar tu canal. Tengo que iniciar con una advertencia y es que desde hace tiempo muchas personas te dicen que si quieres conseguir horas de reproducción, hagas videos muy largos con música relajante, sonidos de la naturaleza o que descargues videos virales y los subas a tu canal. Y aunque es cierto que estos videos te pueden generar muchísimas horas de reproducción, lamento decirte que esto no es válido para YouTube, ya que si usas algún video de otra persona aunque no tenga copyright, se considera como contenido reutilizado y con esto no podrás monetizar tu canal. De igual forma, ten mucho cuidado con esos sitios o grupos donde venden el servicio de visualizaciones para YouTube, ya que como podrás imaginar, esto está penalizado y te pueden cerrar el canal. Ahora, si estos métodos no funcionan, ¿qué podemos hacer? Pues toma nota. Las playlists, sin lugar a dudas, es de los recursos que más te van a ayudar a alcanzar este objetivo, ya que a diferencia de un video generan muchos más minutos de visualización, ya que cuando el video termina, automáticamente se reproduce otro. El problema es que muchas personas no saben cómo utilizarlas, así es que pon mucha atención. Para iniciar, debes entender que las playlists, al igual que los videos, se pueden posicionar para los resultados de búsqueda. Por lo que, al momento de crear tu playlist, ponle un título basado en algo que el usuario buscaría en YouTube. Intenta que sea un título largo que contenga varias palabras clave, ya que será más fácil de posicionar. También deberás agregar una descripción, usando algunos términos de búsqueda que complementen el título. Y por último, y lo más importante, deberás de dar clic en estos tres puntos y activar esta función para configurarla como una playlist en serie. Al hacer esto, le estás diciendo a YouTube que estos videos debería de mostrarlos juntos, por lo que si alguien entra a cualquier video de la playlist, YouTube le sugerirá a otros de la lista. Y esto no lo digo yo, sino el mismo YouTube, solo que muy poca gente sabe esto. Tengo que mencionarte que para que puedas configurar una playlist en serie, los videos solo pueden pertenecer a esa playlist, ya que si los agregas a otra, automáticamente esta opción se va a deshabilitar. Este tipo de playlists son ideales para cuando un canal va iniciando, ya que a veces tenemos poco contenido para crear varias listas, por lo que vamos a aprovechar la atracción de canales más grandes que nosotros y que tengan videos populares del tema del que queremos hablar. Ahora vas a crear la playlist y agregar los videos de esos YouTubers que ya sabes que funcionan y entre esos videos vas a agregar alguno tuyo para que se vaya mezclando. Al hacer una playlist con videos que ya son populares o que a la gente le gusta o le sirven, es más fácil que esa playlist vaya obteniendo visitas y se vaya posicionando. Una vez que comience a generar una base de visitas constante, poco a poco vas a ir sustituyendo esos videos de otros creadores por los tuyos. Esto es algo que beneficia a todos, ya que tú le das más exposición a esos canales que han hecho los videos y gradualmente esos videos van a generar la atracción para que esa playlist comience a funcionar. Al inicio eso no te va a generar ni visitas ni tiempo de reproducción ya que los videos son de otras personas, pero cuando vayas sustituyendo esos videos por los tuyos, en verdad vas a notar una gran diferencia. Te garantizo que al mediano plazo es de las estrategias que más te ayudará a crecer. No importa cuál sea la temática de tu canal, a los usuarios siempre les gusta poder interactuar con los creadores de contenido en tiempo real y esto, además de tener una alta tasa de minutos de visualización, también es más simple ya que no tienes que editar nada y puede durar muchísimo más que un video tradicional. Solo te recomiendo que hagas bien la planeación para que sea un éxito. Piensa sobre qué tema puedes hablar y qué puedes aportar de valor a tu audiencia. Además, ahora YouTube avisa a tus suscriptores cuando estás transmitiendo en vivo y estás realizando grandes avances para darle más exposición a este tipo de contenido como el hosting o las transmisiones colaborativas. Así que si tú aún no realizas transmisiones en vivo, ¿qué estás esperando? Sé que al principio puede ser difícil o darte pena, pero es lo mejor que puedes hacer ya que además de generar horas de reproducción, te ayudará a crear un vínculo más fuerte con tus seguidores y eso es lo más importante. Ahora, lo que debes hacer es dar clic aquí para que sigas aprendiendo todo lo que necesitas para crecer en YouTube. Además, recuerda dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas ningún video de esta serie. ¡Cambio y fuera!